Hola que tal muchachos como están yo soy Alagandro, yo soy Frank y nosotros somos leyendas Z. Muchachos tenemos unos super summons, está apenas salieron hace 20 minutos y estamos super super emocionados, a Frank que te dieron 116 piedras, 116 piedras y tenía otros 14 etiquetitos guardados, por lo tanto me quedé con 130 tickets, a huevo, a mi me dieron 125, me gasté 7 y de hecho saqué dos buenas unidades, pero vamos a ver que es lo que nos sale en esta ocasión. A ver, cuéntame Alejandro, antes de empezar, ¿qué unidades quieres? De todo lo que podemos dejar, ¿cuáles son las dos que te faltan? Me acuerdo que te faltaban dos. Sí, exactamente, me falta Pícoro y me falta el Goku de Namekusei. Ok. Ahora también, de esas dos, o sea que digo, todas las demás me pueden servir por grupos o lo que te faltan. Ajá. Pero también vienen algunos LRs, entonces cualquier LR que no sea este... Gohan. Gohan se acepta y obviamente este... Sí, o sea, ahorita le estoy diciendo a Frank, ah bueno, bueno, desde hace rato. Si costara 50 tickets una unidad, bah, lo vale, ¿no? Porque dices, bueno, una unidad gratis, no la tengo, no hay broca, bah, pero güey, cuestan 150 cada una, o sea, se mamaron. Hacemos todo y gastamos aparte y se mamaron, ¿no? O sea, sí, sí, lo puse muy caro. Pues mira, las dos unidades que a mí me faltan sería el Pícoro también. Ok. Y el Goku Youth, el Goku Niño. Uy, justo ahí se me salió el pedí. Entonces, es con esas dos unidades completo, digamos, el... el banner que existe ahorita. Ah, huevo. Venga, Frank. Entonces... ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Empiezo yo, empiezo yo. Déjame empezar. Ahora. En el próximo video empiezas tú. Me parece irón, porque va a haber dos partes, muchachos. Esta semana empieza la Semana de Somos en el canal. Así es. Entonces, espérense todo lo bueno. Venga, Frank. Espérense que se viene muy interesante. Venga, vamos a ver. Uf. Venga. Se viene, se viene. Ajá. 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 Con Vegeta, dieciocho. Y en Shinhan. Ok. Y está en dorado. A huevo. Venga, Frank. Un LR. No, 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 no. Pero... Habló Vegeta, obviamente. Sí. Se fusionan a... Bellito. Súper Bellito. Ok. Ok, ok, ok. Todo bien, todo bien, todo bien. Venga. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá me vaya como me fue con... ¿Qué fraude? Venga. Ok Super Saiyan 3 No, Super Saiyan 3 Vegeta Strength O a Vegeta 4 Ok, un Rabbids Un Freezer Segunda Forma Un S-Trunx Ok Ya sabes, cuando digo S-Trunx Ya sabes cuál es Es correcto, el de Intel No, no, no El de físico SDR El GT Ok Ok, puro SDR ahorita Un R Ok Un Vegeta Otro Vegeta Otro Vegeta Es una señal de Majin Vegeta Que le hagan revamp a la animación Venga Ok, una Launch SDR física Ok, ok Ya le voy a abrir creo que uno o dos caminos Algo así Nice Hay varios Bellito Intel, güey Hay varios SSRs Un Featured Que valen la pena La neta Davura Ese Bellito no, güey Trauser Y ese No, pero hay varios Trauser y Davura Estarían bien Launch está chido Trauser sobre todo porque no lo tengo Ok Ok Creo que mi feature, güey Fue ese Vegeta Super Saiyan 3, güey No, prácticamente Tiene que haber más, güey Tiene que haber más, güey Son 50, ¿no? Es correcto, güey Es la bronca de estos Perdí la cuenta, güey Sí, 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 sí Un Picoro SR Ah, ya Es para el dupe, güey Para subir el superataque Ahorita que me salga, güey Es correcto, güey Gurdo Joy Joy, joy ¿Sabes que mi joy Lo tengo bien en 10 de 10, güey? Mames Te lo juro, güey Ay, güey Uy, Frost Uy Chale, güey Cómo ir bien mal en este, güey Chale Güey, Jaco, güey Para el torneo Chale 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 Tagoma ¿No? Ya sabes De acá Güey No puede ser Chao, man Yes Yes Falta Barlón Ay, no fue el último Falta Barlón, güey Ya sabes Oh, mames Ten chingando Un R acá Está padrísimo Amo estos amones Cada vez Frencú Va a caer Un R, güey Va a caer Que en el grabar Menos tocan Gracias a esto Trunks Super Saiyajin Físico SSR, güey Acabando Acabando Este celebración Ya no hay canal Pues parece ser, güey Ya se acabó, güey Mi feature fue ¿Se acabó? Vegeta Super Saiyajin 3, güey Pues ya no quiero hacer Somos, güey A ver No, a ti te va bien, güey Ya lo sabemos A ver Vamos a ver Vamos a ver Mientras se funcione Vegito Blue, güey Todo está chido, güey Todo está bien, güey A ver Va Goku Con Bu Y con 18, güey Super combo, güey Y le jalo Y chapa la patata, güey O sea, ni siquiera Ni siquiera, güey Bueno, chicos Espero les encanten Estos somos Díganos ustedes ¿Cuántos SSR Les salieron? Díganos ¿Cuántos features Les salieron? Porque normalmente Los comentarios Me encantan, güey Güey, me salieron 7, güey Este 8 del otro, güey Ah, no mames Mira Llevo Llevo puro SR, güey No mames, güey Mira, lo bueno Lo bueno Lo bueno es que Se fue Super Saiyan 3 Entonces sé que hay un SSR, güey Minimo Bueno, por lo menos, güey Erga, güey Estos tickets No están tan chidos, güey No, lo hemos mantenido 7 en 7, güey Sí, sí, sí Yo creo que es la opción S-Trunks, güey S-Trunks Doctor Maquijero, güey Puta, un ricum, güey No, no, no No mames Güey, qué pedo, güey Ya con eso, güey No tenías el yacón, güey Porque siempre cambia la pantalla, güey Entonces ya Ya por fin tengo ese yacón, güey Ah, no, ok Lo puedo usar El Majin Buu El Bujan De intelecto Ah, ok Lo puedo usar Porque no tiene Tiene creo que un camino el mío Entonces, vea Y aparte Muy ad hoc a la celebración, ¿no? Entonces No me puedo quejar No le puedes usar para subir El superataque LLR Que te va a salir, güey Es correcto, güey Lo voy a guardar Nomás para eso, güey Me vale verga Tener 80 Kis ahorita, güey Ya sé, güey Tengo Como 7 u 8 Kis Ahí en la box En el mail, güey Porque no puedo agarrarlos, güey Está cabrón, güey Ya lo saben, güey Sí, no Está cabrón Me salió un supervegueta, güey Ok Freezer transformable Transformable El primer formate Ok El tech Ese sí me sirve Creo que el mío no tiene O tiene un camino O no tiene caminos Entonces Va Ah, ese es Super Saiyan 3, güey Oh mames Güey, justo la carta que quería, güey Freezer Final Form Angel De tech, güey Porque no lo subí a Rainbow, güey A pura copia de ese güey, güey O sea Guau Guau, guau, guau Pero bueno Me salieron dos features Todavía no acaba Está madre Ya termina Por el amor de Dios, Frank Esto no termina ¿Qué pedo? No, no, no Así pasa esto, güey Así es A veces Huevos popó, bicho, güey Güey, porque Es un superataque al Spapovich Que puedes pagar, güey No, al revés, güey Al revés, güey Con el que farmear El superataque al R, güey Es correcto, güey Porque ese no sale en Somo, güey Ese lo puedes farmear cuando sea, güey Ok, buena idea, güey Sí, sí, sí A huevo, güey Ya lo hicimos, güey Güey, ya acaba Pinche Somo Ok, ya acabó Ya, por fin acabó Pues dos SSRs que me sirven Y un chingo de mierda En general Pero Yo te voy a decir algo rápido Así, anda Antes de acabar esto Déjame chequear rápidamente Ajá Vamos a ver Strength Super Mi Vegeta Super Saiyan 3 Ya lo tengo en Rainbow Así que el que me salió Me sirve para un poco No, claro que no, güey ¿Sabes para qué lo puedes usar, güey? Para el Super Saiyan 3 No, para cambiar El Dodge culero Que tienes Gratis, güey Para eso sí lo puedes usar, güey Porque le pusiste Un tanque Dodge, güey Entonces, chingón, güey Pero, güey Llega un punto En que se acaba su Dodge Dere su tanque, güey Pues sí, pero generalmente No lo llevas a esos eventos Entonces, güey Es el Dodge para cuando Se acabó ese tanque, güey A los primeros nueve turnos Que eres, docha, güey Sí, exacto Está bien, muchachos Pues bueno Fue esta madre, ¿no? Fue esta madre, indeed Esperemos que Que les haya gustado Que a ustedes les haya ido mejor Que a nosotros De preferencia Mucho mejor Mucho mejor Veremos qué tal Excelente manera De iniciar la semana, güey Qué tal nos va mañana, güey Este, ojalá nos vaya Mucho mejor En los siguientes tickets Ojalá que sí Y recuerda, muchachos Seguirnos en Discord Bueno, si quieren meterse Al canal Podemos ahí chatear Y nos manden sus cartas O memes O lo que sea Sí, ya está Ya está completamente activo Ya también les avisa Cada vez que subimos video Entonces Ahí está ya listísimo El canal de Discord Correctísimo, muchachos Pues ahora sí que Ahorre piedras Hasta que llegue Bellito Y Wuhan Sí, por favor No vayan a usar sus piedras Para este pinche banner Correcto No lo hagan No lo hagan No lo hagan, muchachos No, no, no Si les gustó el video Denle like Suscribanse al canal Comenten y compartan Sí, sigan No lo hagan, muchachos Y como siempre Ahorre piedras Adiós No, 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 no No, no, no